Fuimos Yohandi a gozar A ti que te has quedado en la cubierta Y un barco anclado en alta mar A ti soldado eterno en tierra nueva Peleando sin saber a dónde vas A ti pequeño niño de la esquina El barrio en una capital O para el que se ha quedado solo en el desierto Con el sol se usen y un solo pan Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Para esos pueblos solos y escondidos Entre matas y el pañaveral Donde la gente bebe el agua de los ríos Sin conocer la vida en la ciudad A ti que te has robado una sonrisa Y me has pintado con tu corazón Yo te dedico esta canción ajena Pues desde que la entrego es tu canción Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Música You don't understand what I just told you Don't worry, music is universal Everyone is counted, mira viejo Tu push against la mala sociedad Vámonos pa'l monte a caballo Vámonos pa'l monte Vámonos pa'l monte a caballo A caballo vamos pa'l monte A caballo A caballo vamos pa'l monte Música 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 Saber que puedes, saber que quieres, saber de todo lo que te espera Saber que llegas, saber que sientes, saber que buena es la vida entera Saber que cuesta, lo que hoy tú sientes, lo que lograste empujando fuerte Saber que entiendes, lo que ya sientes, aunque vayas contra la corriente Por eso tú vales Por eso tú vales If you don't have it, if you don't grow it, if you don't know where to go It's simple, dance with this rhythm, open your arms and feel the power cause music's freedom Por eso tú vales Por eso tú vales Por eso tú vales Por eso tú vales Tú lo lograste Lo conseguiste sin desmayar cuando estabas triste Los malos tiempos se fueron ya Sin mucha letra esa es la verdad Por eso tú vales Por eso tú vales Por eso tú vales Muy sueños Muy sueños Y energías És un sueño Vale, vale, vale ¡Gracias! ¡Mi mami presente! Desde la cuenta de tu hermano o sintonizado desde el principio, bendiciones a todos y sigan apoyándose como hermanos. Felices fiestas, navidades, éxitos. Felices fiestas, listo. ¿Qué tal mensaje? Con eso ya voy, el abrazo. Sí, aquí un abrazo virtual desde aquí, desde por YouTube. Gracias por sintonizarse a nuestro canal. Nos da mucho gusto de poder conectar bandas con las fans que realmente no tienen la oportunidad de, por la distancia, de que vengan acá a verlos. Pero ya por esta plataforma se los vamos a traer a su casa virtualmente. Que no tienen que ir a conciertos, van, no ven en su casa. Sí, sí. Y está ahí para siempre, amigo. Este viaje me ha tumbado, mamá. Este viaje me ha tumbado. Este viaje me ha tumbado y me tiene alborotado, pero yo sigo parado. Yo soy el que llegó sin rumbo a un seis por ocho machacao, sin este camino trazado y con solo maleta al hombro. Este viaje me ha tumbado. Este viaje me ha tumbado. Este viaje me ha tumbado y me tiene alborotado, pero yo sigo parado. Yo pasé las de casi todos. Con una mano más de otra. Con blue jeans y pañuelos rotos. Sin escribir de todos modos. Este viaje me ha tumbado. Este viaje me ha tumbado y me tiene alborotado, pero yo, pero yo, pero yo sigo parado. Maté mi arte y sin enojo. Tres largos años con su idioma. Sin discurso, su café ni aroma. Acostumbrándome al antojo. Yo, balaglorado por dentro. Y con este apellido fijo, empecé a pintar en silencio lo que una vez alguien me dijo. No, 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 no. Yo que casi nada he logrado. No, 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 no. Siendo que tú eres la que miras. Permíteme hoy decirte algo. Que esta la entonarán a miles. Vámonos, vámonos, vámonos a bailar. Vámonos va a girar Vamos a bailar Mira la morena que me tiene muy ñoña Cucha, 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 cucha Mira la morena que me tiene muy rosa Cucha, 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 cucha Mira la morena que me tiene alborotao Mírame, te lo digo con ese poquito de chinchín Que le puso aquel café Este viaje me ha tumbao, mamá Este viaje me ha tumbao Este viaje me ha tumbao Y me tiene alborotao Pero yo sigo para Este viaje me ha tumbao, mamá Este viaje me ha tumbao Este viaje me ha tumbao Y me tiene alborotao Pero yo sigo para Oh, my God Guys Y'all are all awesome Se cayó, se cayó Sí, otra vez I'm falling, guys I'm falling all over myself Les voy a presentar a esta awesome, amazing pianista Y la sentaste al costado tuyo, tramposo Yo sabía Aquí Yo siempre me gusta estar aquí al lado del talento, amigo No, she is great, guys God damn I'm having such a great I had to turn around and just watch you I was like It was so good, guys Man, thank you very much for all of y'all Mr. Trumpet player Valeria Saldana Fan número uno De Rey Best Trumpet player Este Right here he is So y'all can see him He is a great, great trumpet player Great saxophone player next to him This guy has been in the studio like twice this week It's great I'm having a great time, guys This is awesome Awesome No lo dejen hablar, no lo dejen hablar María Hernández, saludos para Enrique y Roberto Son excelentes éxitos Felicidades Nos anda viendo Diego de Glass Severo Brown Félix de León What up, Raymond Trumpet Calvin Weaver They're all watching All of y'all love your music I love your music I'm so excited, guys Thank you so much Gracias Thank you so much This is con un poquito de amor One, two, one He llegado a este momento Puedo darme todo el tiempo Para poder entender Lo que me hablo con el viento Entregar mi corazón, mi corazón abierto He saltado de un abismo A la ventana de una clara mañana Para poder resolver Esa cosa del porqué Y entregar mi corazón, mi corazón abierto He venido a confesarte A sus ojos y a tus manos Con la misma inmensidad Que un peor retrato al conversar Y ahora me entrego en este viaje Tan abierto Tan real Con un poquito de amor Voy haciendo esta canción Con un poquito de amor Para llenarte la vida Con un poquito de amor Y cuando traigo arena Voy haciendo esta canción Sin que nada me detenga Con un poquito de amor Voy haciendo esta canción Y alcanzo a tu corazón Para llenarte la vida La, 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 la Voy haciendo esta canción En este camino me recorro las distancias Dibujándome veredas del ayer Para saber lo que hay después Te presentas que yo saco el provecho Que se fuera y esto es una y otra vez Y esto es una y otra vez En este camino me recorro las distancias Dibujándome veredas del ayer Para saber lo que hay después Del presente es que yo saco el provecho Que se pueda y esto es una y otra vez Y esto es una y otra vez Un poquito de amor Y cuando grano de arena voy haciendo esta canción Sin que nada me detenga Un poquito de amor Voy llegando hasta la cima y alcanzo a tu corazón Para llenarte la vida La 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 No, 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 no. No, man, great horn section, guys. Great sound. Man, piano is great. Great freaking solo, dude. I can't even look at you anymore. I'm like cheesing. I'm like cheesing so hard. I keep looking at her. I'm like, no, I can't. I'm like hurting because I'm smiling so much because it just makes me so happy to have all of y'all here. All of y'all are very talented. You want Sassong next to you, bro. Yeah, dude. I feel like I'm lucky over here. Nice to see you in behind you. Yeah, I do. Hell yeah. These guys are great. Yeah, right. Two Mexicans and two Cubans. That's right. That's groovy. It is freaking groovy. I held back the F word, guys. Let's keep it PG. We've been preparing you since noon. Well, man, it's very exciting to have all of y'all here. Okay, la siguiente canción se titula Tenerte a mi lado. Los ojos son como dos ventanas y cabren primavera. Lo más a mi corazón. Tus manos me sostienen fuerte. Poesía ardiente, todo está presente cuando digo amor. Tu rostro me quita la duda Me pinta la sonrisa Nace una canción Tu cuerpo dibuja mi tiempo Salta en la penumbra, se junta mi alma y agrada mi voz Si tú supieras lo grande que es Tenerte a mi lado Nuestro camino es tan grande Que el perdón nos irá muy bien No, no, no Si tú supieras lo grande que es Tenerte a mi lado Nuestro camino es tan grande que es Todo nos irá muy bien Si tú supieras lo grande que es Tenerte a mi lado Nuestro camino es tan grande que es Todo nos irá muy bien Muy bien, muy bien Todo nos irá muy bien Muy bien, muy bien Mucho nos irá muy bien Lo que me gusta mucho de tus canciones, amigo, es de que todas son en diferentes Oh, que bueno Todas Así pueden llegar más regalías Yeah, they're all different, man I love that I was like, ooh, this one's different It's like a little reggae-ish Latin reggae Yeah, it had a nice bounce to it, man Muy bien Muchísimas gracias, no, pero este gracias Eso es gracias a todos los músicos It's thanks to the musicians He's always, he's always, siempre los músicos He's always the musicians Always, always Yeah, man Por eso es así Bueno, vamos a irnos un poquito más caníbales, como diría mi amigo Filomeno Están contentos Pásenle un par de tamales al hilo Vamos a hacer el feature de una canción bonita Titulada Vete Ya No es para que se bañen, por supuesto Pero es un ritmo más peruano Para que conozca a la gente de allá afuera la música peruana Pero la música de la costa del Perú Al sur de Lima De la tierra hermosa de Chincha Esto es en Ica, ¿no? Chincha está en Ica, ¿correcto? Inca, inca, departamento de Ica De Ica, eso es, eso es Bueno, el mismo gato, el mismo gato El mismo gato, pero sin la N, ¿no? Porque si no sería Inca Bueno, entonces esto se titula Vete Ya Y esto es, esto es festejo peruano Un, dos, uno, dos, tres Tal vez pensaste Si te marchabas me iba a quedar Triste y viviendo con la esperanza De que volvieras tú algún día Equivocada estás Equivocada Como un día me equivoqué yo Al elegirte a ti para mí Por confundido cometí un error Que equivocada estás Vete ya Vete y no vuelvas a buscar A buscar Un amor Que para mí se terminó Vete ya Vete y no vuelvas a buscar A buscar Un amor Que para mí se terminó Y si es que piensas Que por tus ruegos me voy a quedar El tiempo pierdes, no sucederá Las cosas cambian, date tu lugar Fue equivocada estás Vete para allá Vete ya Vete y no vuelvas a buscar A buscar Un amor Que para mí se terminó Vete ya Vete y no vuelvas A buscar A buscar Un amor Que para mí se terminó Sa, 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 sa Voltamos Pocacet Vete ya Vete ya Vete ya Matã Un amor Rompese cajón Rompese cajón Vete ya, no vuelvas, no vuelvas Vete, 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 vete Vete ya, no vuelvas, no vuelvas Vete, vete, vete Vete ya, vete y no vuelvas a buscar, que para mí se terminó Vete y no vuelvas a buscar, esto para mí se terminó Vete y no vuelvas a buscar Vete y no vuelvas nunca más, no te quiero ver jamás No te encontraste muy mal, no suelo regresar No sabes lo que hiciste, no sabes lo que perdiste Vete, 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 vete y no vuelvas a buscar Ah, muy bonita Estaba como... Shaking over here No, es genial, chicos Él quería soler hasta las 7 de la mañana Sí, 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 aquí se toca toda la noche, amigos Tenemos cuatro canciones más para el público que está viendo Si estamos en el 2029, recuerden hacerle un like Sí, imagínate Brenda Gomez, ritmo para bailar, I am dancing now I was dancing over here, too Goza, goza These guys are great, guys El Alcatraz Ya tú sabes, ya tú sabes Santa Claus en la batería Quiero presentar a la gente de la banda porque no teníamos a todos hace un rato Antes que se me olvide Johandy, te presento Aníbal Aníbal, te presento Johandy Un placer Acabo de presentarlo En el piano, empezamos por las damas Voy a decirlo bien Leibelice Almanza Cuba presenta Sí, ella es genial, chicos En las voces Desde Puerto Rico Mira, vino con la bandera Mira con la bandera ahí vestida Nourdes Jiménez Yeah Very nice, very nice Qué lindo Acá tenemos en el bajo El gran Aníbal Ambert Ajá Sangre boricua Nació en Brooklyn, New York Desde Moca Dominicana En la batería Johandy Ureña Wow Tenemos allá afuera En la trompeta El gran amigo Ramón Gutiérrez There he is There he is Right there Oye, ¿de dónde naciste, hermano, tú? México Ah, México Ya tenemos dos en la casa Dos mexicanos Qué rico No me quiso decir Y también de la isla También de Cuba El gran Rolando Benítez En el saxo Oh, ya Me gusta tu pelo Cuando me crezca Quiero tenerlo como el tuyo Y desde Chincha, Perú El gran Filomeno Bayumbrosio En la percusión En el cajón peruano Para toda la gente Para toda la gente 15 hermanos ¿Cuántos son? Y ya hablo de los sobrinos 2014 Hasta la TV Hasta la TV, después No sabía televisión Y desde acá de Tampico, México El gran Roberto Rivas Pérez Rivas En la guitarra eléctrica Yes, yes, yes Bueno, mi nombre es Enrique Infante Soy de Lima, Perú Muchísimas gracias Lima, Houston, Columbus, Perú La siguiente es Latinoamericanos Latinoamericanos Vamos Unión Junión Unión Unión Música Vengo de unas tierras lejanas al sur de las fronteras Del medio de dos ríos, debajo en la maleza Dentro hay muchas caras bellas al lado de la colina En donde los tambores resuenan al tumbao Y una linda morena que baila por las calles debajo del cielo azul En donde la gente cree, crece y goza y se divierte con el sol Mientras trabajan duro para vivir mejor Y yo te digo de verdad Cantando se puede llegar Creyendo y luchando fuerte es lo que tú más puedes darle a los demás Si yo te digo de verdad Creyendo y luchando fuerte es lo que tú más puedes darle a los demás Música Vengo de Latinoamérica y te canto Hoy solo a ti Para que veas no estás solo Hemos venido mucho más Y la necesidad de ayer Nos trajo por acá Que este campo Se haga sentir Y yo te digo de verdad 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 Creyendo y luchando fuerte es lo que tú más puedes darle a los demás ¡Ah! ¡Ah! La 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 que sigue, no con cariño Sí, amigo Muchísimas gracias, Roger Thank you so much for all the support to the local Houston, local music Oh, man, it's our pleasure, buddy It's our pleasure All right, to our friends It is our pleasure Somewhere out of the continente americano that don't speak espanol We are really sorry By 2029 we might have every single song in court on screen for you to learn the song with the lyrics the chorus and what we're saying on the songs We actually can do that already We might do that but not many people do that Well, we're going to be the first That's easy Yeah That's the easy part Yeah We can actually have it to where people can call in but we haven't used that yet and talk to the band Ah, well, it would be good It would be good like in the 70s, 80s when there was radio That's for the podcast the live podcast It would be good It would be good but we have it in the table there, there, pa pegado Esos tipos with moneditas Yes, right That's right We call to the phone and we call the section of that phone Yes, yes, yes Amiga It would be nice And we put ring Well, before we get going guys Un saludo a las 83 people that are watching our Facebook broadcast 83 people 83 people are watching Yeah, it like jumped up from like 10 to like 83 I just saw Un saludo a todos los que están viendo en Facebook Los queremos mucho Gracias por apoyarnos Gracias por apoyarnos Es lo único que puedo decir, muchachos Nos la estamos pasando bien Ojalá que todos se la pasaron bien esta temporada de Navidad y fin de año que les deseamos lo mejor de aquí de R&R Studio Gracias por todo su apoyo Thank you guys Y gracias por el pollo también que mandaron la vez pasada a la casa Muy rico Sí, muy rico Ya tenemos 103 personas Se está subiendo, muchachos ¿123? 123 personas viendo No le vamos a pagar No, no, no Le vamos a seguir, muchachos Van a salir otras canciones aquí Muchachos, busquernos buscarnos por Facebook Buscarnos Busquenos Búsquenos Por Facebook Busquen a esta excelente pianista que está aquí Oye, ¿qué pasa, papá? ¿Solamente comien la cosa? Sí Busquen esa tarjeta de R&R Studio Somos el primer local La única que se bañó No, no, si me bañé porque sabía que iba a venir Es el primer local completamente en vivo y por la red Busquenos aquí por YouTube Roger Ramirez Oficial y busquen a todas Tenemos muchas bandas muchos estilos Gracias, muchachos Muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias 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 Viene Con Doy pa'lante Listo En la vida habrá Toda suerte de momentos Y una tarde cuando no ilumine el sol En la vida habrá Toda clase de tormentos Y una tarde cuando salga una canción En momentos nos vestimos Disfrazándonos por dentro Cuando sale una mentira Una verdad Mucha plata sobre el tiempo Para recoger lamentos Queremos que habrá siempre eternidad Habrá siempre un momento En cada nueva ocasión Sentados frente al viento Hoy te entrego mi canción Que es tu canción En la vida En la vida está Todo lo que quisiste dar Y no tuviste todo el tiempo Que creías tú tener No, no Para naufragar Y para demostrar Que había un puñado de pendientes Que arreglar En momentos nos vestimos En momentos nos vestimos Disfrazándonos por dentro Cuando sale una mentira Una verdad Mucha plata sobre el tiempo Para recoger lamentos Y creemos que habrá siempre eternidad Habrá siempre un momento En cada nueva ocasión Sentados frente al viento Hoy te entrego mi canción Que es tu canción Por eso es que yo ya no miro atrás Eso se fue Fue mi destino Solo es una la oportunidad Te vengo a cantar Esta canción Oh, 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 oh Oh, 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 oh Rico swing jazz Habrá siempre un momento En cada nueva ocasión Sentados frente al viento Hoy te entrego mi canción que es tu canción, habrá siempre un momento, en cada nueva ocasión, sentados frente al viento, hoy te entrego mi canción que es tu canción. Muy bien, escúchame el cabello. Más música, y además el de tu canpresented al viento, y también el de tu canción, fecha semanas, estaremos en un nuevo album de los que tienes que disfrutar de la musica. See you then on the table saña, is last modáveis. Gracias a todos los 236 personas que están viendo nosotros es true, baby no estoy flipando Muy lindo, gracias por compartir el evento Gracias por compartir Frank K, Alfar Un saludo a Yohandi, a R&R Studio Mira, mira, si alguien está por ahí O sea, la gente que nos está viendo, las 230 Dijiste, 244 amigo Vamos a decir un país, a ver Si alguien de El Salvador que nos está viendo, dígalo Soy de El Salvador Si alguien de Guatemala Mándenos preguntas amigo, queremos contestar aquí Que nos digan Díganos de dónde son Póngalos en los comentarios de dónde son amigos Para mandarles un saludo Gracias por apoyarnos muchachos Nos da un placer Poderles traerles esta música A ustedes, aquí desde Houston Desde R&R Studio A todos estos músicos, si los músicos no fuéramos nada Sin ustedes los fans no fuéramos nada Gracias por apoyarnos Muchas gracias amigos Thank you very much No entendí pero sonó bonito Si sonó bonito Es que ya estoy aprendiendo un poquito Thank you 257 Va subiendo amigo Si hay alguien por ahí Por a Somebody from Let's say Belgium Belgium De Bélgica Si alguien Somebody from Belgium Anyone from Belgium In the house La gente de Venezuela De Gypsy Poet Venezuela La gente de Colombo está ahí de hecho La gente de Colombo Ellos creo que fundaron el canal Con la plata que me dio Ya vamos a cruzar los 300 amigos 285 Va subiendo Compartan Share the event muchachos Thank you very much Yo creo que ya va a cruzar 297 Thank you guys Tan rápido se conectan Si, si, si Gracias, gracias amigo Todos cargaron sus celulares Aparentemente Si, te digo que todos tienen su celular en la mano Gracias Ya, 306 Un nuevo record Mira, si vamos a 500 ¿Qué hacemos? Si We just set a new record We just set a new record today Este Look up the studio Look up R&R Studios Búsquenos en YouTube Facebook Les traemos la música De todos los lugares Amigos Si, es que Pasamos los 500 Antes de que acabe el concierto Nada Nos tienes que invitar nuevamente Si o no Si, claro Ya están invitados Si, si pasamos los 500 Volvemos gratis Ok amigo Pues que sigue Alma perdida de amor Pues que sigue amigo Hay que seguirle tocando Hay que seguir que la gente baile Esta canción se titula Alma perdida de amor Casi una vida Viajando y volando Por las montañas El Perú Sabe que se perdió Toda su vocación Anda buscando y corriendo De su realidad Que es peor De lo que no alcanzó De lo que no encontró Siente en su rostro La brisa es el tiempo perdido Por su falta de amor Por su gran dolor Sabe por tanto El poder de su haber mitido Que es lo que quiere Que es lo que busca Si lo que quiere es amor Canta Alma perdida de amor Sueña en las montañas Mejor Anda Calma perdida de amor Sueña En las montañas Mejor You have my life All I wanted to be In your arms But I am looking for I just can't find it yet Searching for myself A plane ride every time That's not a key of change We do that anyways Play it with colors That loose in the sky We dive more With fifteen hundred songs I just don't know anymore This is my life It's like your life And that is upside down But what do you want What do you need If all you need is love Canta Alma perdida de amor Sueña En las montañas Mejor Anda Alma perdida de amor Sueña En las montañas Mejor Que bonito suena mi gente Tiene que haber un poquito de reguetón En todos los shows Si no, no somos modernos Nos acusan A gozar mi gente He caminado Atolondrado Perdí de vista Lo que más yo había amado Y en la pendiente No pise fuerte Me fui de frente Y me arrastró la corriente Pero en los días Me traen de vuelta Toda la fuerza Mi vocación despierta Sigo buscando Mi encuentro señor Con papadito Me sobre el amor Canta Alma perdida de amor Sueña En las montañas Mejor Anda Alma perdida de amor Sueña En las montañas Mejor Mira cómo va Mira cómo va Alma perdida de amor Cómo va Corre que corre que corre A pinta mautens A pinta mautens Mira que vuela Mira que vuela Mira que vuela Mira esa alma que vuela Canta Alma perdida De amor De amor Muy bien amigos Muy bien amigos Gracias por vernos Este 350 Se mantuvo ahí muchachos Gracias a todo el apoyo We have 353 people watching us right now Thank you very much guys Thank you very much Thank you very much For all the support guys Thank you very much We really appreciate you We really appreciate Nos encanta todo el apoyo Que nos han dado Estos últimos cuatro meses Estamos creciendo Y les vamos a seguir trayendo música De todo el mundo De diferentes géneros Todos los géneros Diario muchachos Nosotros hacemos esto Siete días a la semana Y a veces hacemos Dos conciertos por día Gracias por todo el apoyo muchachos Esto es un servicio Si conoces a músicos Que podrían venir aquí A dar un concierto Mándenos un mensaje Comuníquense con nosotros Y con gran apoyo Los vamos a apoyar Y vamos a trabajar con ellos Thank you very much Enrique Infante It's a pleasure Gracias, thank you Muchísimas gracias A toda la gente Esta es la última canción Se titula Todos llevan sus vidas Un ritmo bonito Sabroso y sale Grosso Que grosso A gozar mi gente Todos llevan sus vidas En punta y en cucrías Todos se levantan Y se acuestan con ella Todos llevan sus vidas En líneas y en cuadrados Con las puntas hacia abajo Y de costado paralelas Todos llevan sus vidas Y son miles de ellas Con lo que como tú Como yo Como yo Como ella Y se nos derrama Cada instante Mientras llegamos Y pedimos Disfrazándonos en sueños Sin saber dónde Los llevan Y pasándonos en sueños Sin saber dónde Disfrazándonos en sueños Sin saber dónde Nos llevan Y pasándonos en sueños Sin saber dónde Las llevan en el bolso En la cartera Se la van gastando cada día Y entre compra y venta No dan cuenta Es la vida que los gasta A ellos Nos dan la razón Existiendo el error Es así Es así Como nos llevan Es como nos llevan Nuestras vidas Encerrándonos Encerrándonos en una botella Todos dirigimos la mirada ¿A dónde sale el sol? ¿A dónde sale el sol? Si es en compañío En soledad Lo que no es del azar Tal vez será mejor Al borde la renuncia Al filo de la vía Creciendo y falleciendo Cada día Todos nos llevamos Nuestras vidas Con verdad Mentiras Y en papel Carbón Todos dirigimos La mirada ¿A dónde sale el sol? ¿A dónde sale el sol? Si es en compañío En soledad Lo que no es del azar Tal vez será mejor Al borde la renuncia Al filo de la vía Creciendo y falleciendo Cada día Todos nos llevamos Muchísimas gracias Thank you so very much Everyone A osa A osa ¡Gracias! 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 Sí, muchachos, un placer tenerlos aquí en el estudio. Un placer, Enrique, un placer. Ojalá que esta no sea la última vez, amigo. Claro que no. Nos la pasamos muy bien. Me han amenazado de que vuelva. Rompimos el record de viewers a 390 personas. Gracias por el apoyo. Vamos empezando este canal, muchachos. Estamos muy contentos. Por favor, búsquenos por YouTube, Roger Ramírez Oficial. Si están viendo por YouTube, suscríbanse al canal. Nos vamos a seguir trayendo la mejor música, los mejores artistas diario. Su apoyo es lo mejor para nosotros. Nos da mucha alegría que la gente esté viendo este concepto y buscamos artistas y bandas. Y gracias a todos ustedes que están aquí hoy en el estudio. Es un placer conocerlos, chicos. Gracias mucho, Roger. Muchas gracias, chicos. Hasta la vista, baby. Muchas gracias, chicos. Havimos un buen momento. Nos vemos luego. Have a great night. Have a happy new year, chicos. Gracias. Muchas gracias. We love you. See you. Have a great night. 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 Gracias.